Hola Gina, bienvenido a VIP Hola, ¿cómo estás? Muy feliz de poderte entrevistar porque eres de mis gallos para que ganes VIP Gracias Digo, para que ganes Masterchef Eso esperamos, mira, le vamos a echar todas las ganas, eso sí La gente me pregunta, ¿qué opinas de Gina? Y la reacción que yo tengo hacia tu personaje es que eres como la mamá de muchos mexicanos Tu sazón, la forma en la que te expresas, eso es interesante, ¿cómo te sientes? La verdad es que me da mucho gusto que mi, como digo, mi carácter Sí agrado a todo el mundo y si me encanta ser la mamá de todo el mundo Sabes que sí me siento parte, o sea, sí tengo un alma de mamá que no puedo con ella Ahora pasó en Masterchef a un suceso único Encontramos dos religiones compitiendo por nuestra unión al mismo tiempo, católicos y judíos ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Creo que es lo mejor que me dio Masterchef El haber vivido todo el tiempo con la hermana Flor Y esas dos religiones que al final de cuentas es lo mismo con otro nombre Fue algo, una experiencia única ¿Crees que vas a ganar? Quiero ganar, sí, claro que quiero ganar Nada más es uno que cocina peor que yo Nada más Después de esta experiencia de Masterchef, ¿qué sigue para Gina? Y yo, mi idea ha sido siempre es poner una escuela Y poderle enseñar a los jóvenes y a la gente que la cocina es muy rápida y muy fácil de hacer Y que la verdad es más fácil que pedirle por teléfono Así es Pues muchísimas gracias Gina, es un placer para nosotros poder estar contigo en estos momentos tan importantes Gracias de verdad y échenme porras Gracias